¡Puerta! ¡Ahí está la salida! ¡Ya se lo deseamos! ¡Reparo circular! ¡Es espectacular! ¡Este toro no repara! ¡Este toro juega! ¡Y ahí anda Misael Garman! ¡En los grandes del Gran Quenal! ¡Trabajando de lo mejor! ¡Ya se lo deseamos! ¡Haciéndolo volar! ¡En los quinetes! ¡Llamamos a hacer cosas grandes en el caribeo! ¡Bien hecho Misa! ¡Ya se lo fumaste! ¡Ah, te lo recetaste! ¡Qué barbaridad! ¡Así las cosas! ¡Oye el caribeo! ¡Oh bueno! ¡Despegarse de primer nivel! ¡Desde San José del Matorral! ¡Vamos a hacerte llevar un lazo a mis amigos del caballo! ¡Ven! ¡El toro ya pierde! ¡No fuerza! ¡Ahí está este diabito que se levanta violento! ¡Los toros de la rosa! ¡Los toros de la rosa! ¡Esos maturos de toros que no repara! ¡Los toros que huela! ¡Ahí anda! ¡Se nombrará Juan Rodríguez! ¡Manténgase! ¡Y trabajen! ¡Se quemplar que ya empiezan a ignorar! ¡Los toros de la rosa! ¡Los toros de la rosa! ¡Los toros de la rosa! ¡Aquí las cosas! ¡Dominado este quemplar ya! ¡Echo cuidad! ¡Eítale! ¡Ante los dejó apachurrados! ¡Pero bueno! ¡Ya buenos paquilos! ¡Nomás hay que volverlos a juntar! ¡Ya hijo! ¡Eso qué barbaridad! ¡Ay! ¡Así las cosas mis amigos! ¡Hay que acercarnos con un lazo! ¡Amigos de caballo! ¡Mucho muy importante! ¡Ya lo sabe! ¡A estas alturas de la monta! ¡Eítale! ¡Mira! ¡Ya te trae! ¡A estas alturas de la monta! ¡Lo que el jinete requiere es ayuda! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que te desbaratan! ¡Echo cuidado con este de orillo! ¡Déjele caer la soga! ¡Con eso va a alcanzar! ¡Ay, mero! ¡Ciérrele bien! ¡Ni más ni menos! ¡Y que se venga el momento ya! ¡El descender! ¡Y viene Juan Rodríguez a bordo de este de orillo! ¡El toro de la rosa de Castilla! ¡Use dominado! ¡En este estilo la bajada cuenta! ¡Hay que hacerlo así! ¡Con la pierna cruzada! ¡Y llevándose el pretal claro! ¡Le damos el aplauso! ¡Sí, señor! ¡Así las cosas! ¡Así estamos avanzando! ¡Tenemos más! ¡Ah, muerda! ¡Ahí está la salida! ¡El toro enorme, poderoso! ¡Es Patea! ¡Se llama Pateonero Borno! ¡El de Río de Víctor García! ¡Siempre grande! ¡Siempre seguro! ¡Es el tremendo Chiquillín! ¡Derecho! ¡Háte los fumazos! ¡Siempre grande! ¡Siempre grande! ¡Mito grande! ¡No, no, 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 no! ¡Frame grande! ¡Wow! ¡Siempre grande! ¡Siempre grande! ¡Y así de siempre! ¡Pon la pierna cruzada! ¡Bien! ¡Se la aplauso! ...por allá en Forward, saluditos con todo gusto, ahí también para ustedes, vamos a ver bien pendientes, viene esta montona, viene Tilly, hoy por hoy también, haciendo gala de habilidades, haciendo gala de poderío, este pequeño jinete que hoy también, como un pequeño gigante todo está listo, vamos a pulirse, la monta con dedicatoria y que ojalá y surte el efecto, el jinete Tilly, valga de Dios, ahí se complican las cosas, el toro cae de canto, vamos a tratar de sacar la espuma, todo está listo, puerta, el toro cae se atona, pero después de eso, ahí lo tenemos saliendo, este caramanca, bien afianzado, bien despegado, bien cruzado, ahí es Matini, Tilly González, se va a hacer sueldo, en el aplauso. La monta está ya al borde, la monta se encuentra ya casi lista, y vamos a ver ese Richie Aguilera, no pierda detalle, la puerta se abre. ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! 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 El Toro 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 El Toro